Hola caminantes de youtube estamos aquí en el último episodio de skygrid y como veis estamos con cel duques y nada es el último episodio dijimos que bueno en el anterior sería el último pero no nos dio tiempo tuvimos que hacer un par de cosas y en este sí yo creo que ya vamos a acabar me parece y nada estuvimos aquí buscando bueno buscando plantando un par de árboles para coger madera y cerrar ya el techo que era uno de los retos primeros que nos dejaron y nada vamos a dejar que cel duques empieza a grabar para su canal ok hola qué tal chavales volvemos a estar aquí en skygrid último episodio qué pasa break hola chavalitos estamos aquí hombre y nada hemos cogido unos cuantos árboles de bueno lo que visteis en el episodio al final cuando cogéis los bretos los bretos los bretos esa me la apunto ya verás como me la apunto y hemos picado bueno yo saqué dos stacks y medio y tú más o lo mejor igual no es como todos los dos años yo tengo un stack y pico bueno ya fui gastando bastante pero tenía un stack y casi otro que nos hemos pasado se lo grababa sobraba es lo que nos dio a ver a la y nada hoy toca hacer esto ir al al diente a ver al dragón porque matarlo no imposible no tenemos flecha ni para empezar ya estuvimos hablando yo y el duques de que cuando lo mató él tardó una eternidad y eso que estarías en creativo no no pero me puse me puse 200 flechas madre mía me gasté cuatro estas de flechas y no conseguí matar es que soy un manco yo si ya me costó a mí matarlo en creativo tío que tenías que estar detrás de él todo el tiempo que no paraba de moverse el tío como para matarlo normal no tengo hacha yo tampoco yo rompí con la mano vale pues ya queda ale reto superado me parece pues nada quitamos esto ya era hora de terminar la casa si ya era el momento tío y si un poquito la verdad bueno lo que podemos hacer es quedó a quedar un monstruo aquí aún por sacar y matar vamos a darle caña a los monstruos aquí hay más monstruos mira dos gallinas gallina atrás cuidado que te muerde hola que la casa está ardiendo chaval hola 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 por qué pero de dónde de dónde no me lo puedo creer no me lo puedo creer tío esto está un poquito oscura ya eh si la verdad es que si vamos a ver que más vale quedan dos ghasts vamos a poner voy a poner una aquí atento por ese lado para darle venga vente para aquí en tres dos uno pan hola 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 creo que es no lo había visto la cara con este texto oh pobrecitos no lo dejo que se vaya venga que he hecho un buen chaval no tenemos pescado hola que debiles eh con las flechas costaba más eh aquí también hay juego en dónde ah vale claro que ha sido el gasto ahora vale espera ahora generar vaca jaja 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 en minecraft vale y quedan los creepers jaja 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 y ahora ahí va un colega mira mira que tengo para ti zeldu jaja 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 Vale, necesito... Quiero hacer algo. Quiero hacer algo que puede molar. Eh... Vale. Madera, madera. No hay madera, tío. Ni una de madera. Pero si tienes madera en el inventario. En el mío, no. Yo me la gasté. Ah, tú te la gastaste. Toma. Sí que es verdad que me he gastado madera. Toma. Toma, toma. Ah, va. Vale, pues voy a hacerme una pequeña... ¿Y esto? ¿Y el agua viste a liar con el agua? ¿Qué dices? Hola, aquí está. ¿Me cachais, tío? ¿Está ardiendo otra vez? Espera, vamos a ver. Voy a hacerme un hacha pequeño de madera porque es para nada. De hecho, esto... Madre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué nos quedamos en casa? ¿Qué? ¿Más fuego? Sí. ¿Pero de dónde viene? ¿De dónde viene? Eh, vamos a ver. No sé si será por esto o porque somos así de guays. Eso está pego. A ver. Vale, ahora voy a hacer una cosa. ¡No! Es que oigo fuego, tío. Oigo fuego. ¡Hay fuego! ¡Fuego! Vale. Espera... Aquí. A ver qué pasa si hago esto. Vamos allá. Los creepers no saltan más de un bloque, ¿no? Bueno, por si acaso. ¡Hala! ¿Otro más? Ya no me dio tiempo. Tengo hambre. Si tienes un hacha, ayúdame. O hazme una. ¿Qué estás haciendo, joderín? Voy a hacer un rollo así y lo hago generar... Lo hago generar en el bloque de en medio. A ver, espera. Así para putearle un poco, ¿sabes? Como ahora son inteligentes y supuestamente no debería moverse de ahí aunque me viera cerca... Pues vamos a ver qué pasa. ¡Ja! Ahí tienes al colega, ¿eh? ¡Colega! Mira lo que hay debajo tuya. ¡Hala! 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 ¡Madre! ¿Y ahora...? No, nos hemos quedado sin... ¡Ha flotado medio cofre! ¡Ah! 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 ¡Me caches! Vale, pues espera. El siguiente lo voy a spawnear en otro sitio, tío. Por ejemplo... Ah, en este bloque de aquí. Ahí estás. ¡Ven, colega! ¡Pera, espera! ¡Hala! ¡Oh! Se cayó. ¡Qué mala persona! Lo tiré, tío. No sabía que decías espera por el creeper. Vamos a ver. Pues solo queda ir al... The end. ¿No? Vamos a ver. O sea que vamos a tapar aquí la casa porque... Si no visteis el otro episodio dijimos que os vamos a dejar el mapa para quien quiera descargarlo. El mapa, el nuestro. Así como lo dejemos ahora al final. Al final lo hemos dejado un poquito de aquella manera. Sí. Se nos pusieron a arder las cosas, tío. Mala suerte. ¡Hala! El techo también. Sí, sí. El techo también. Ahí. Vale, espera. ¿Tienes madera para taparlo? Sí. ¡Hala! ¡Qué buena montería, eh! ¡Qué... Ya te digo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, vamos a dejar... Un cofre aquí lleno de trastos para ir al dien. Eh, cuidado. Yo voy a dejar todo aquí. Mira, me llevo la comida. Hola. Me llevo la comida y cojo... De esas cosas raras, tío. Esto no, porque me envenena. Vamos a ver. Me llevo espada. Saco el tinta, no. Tablas... Yo me llevo un pico. Me voy a llevar la espada. Me sabe mal. Si queréis una espada de diamante. La buscáis. Me llevo en la flecha, está bien. Sí, pues aquí tienes... Ah, mira. Yo tengo un arco también. Y tengo una flecha. ¡Vamos! Podría hacer más flechas, pero es que estoy loquísimo. Estoy muy loco. ¿Una flecha? ¿Y el arco? El loco, y ya. ¿Solo hay uno? Sí. Pero... La araña, sí. ¿Tú el tuyo lo tienes ya? No. Ah, pues toma, toma, toma. Pensé que lo tenías ya, jo. ¿Cuántos tienes? Uno. Pero yo voy con... Ya te dije, tío. Yo llevo con la espada. Soy un loco. Ah, tú solo con la espada. Loquísimo. Ahí, a tope. Uy, aquí. Pues nada, iba a hacerme un arco. No te doy flechas, eh. Tampoco te creas que voy a ir yo ahí. A ver. Bueno, vamos a hacer... Lo de la... Pero espera, también lo que puedo hacer es hacer... Bueno, pero si me hago un arco tampoco ni tengo flechas ni nada. Da igual. Vale, ya tenemos los ojos. Esto no sirve para nada. Ah, vale. Mira, lo que voy a hacer ya sé. ¿Estás en modo creativo aún? No, no me pongo el creativo yo. Ah. Pues me lo voy a poner yo un segundo y me cojo un arco y flechas y ya está. No creo que nadie proteste para ir más equipado. No sé. ¿Tú la mesa de encantamiento que está arriba? Sí. Vamos a encantar hasta allí. Me da un poco de pez a subir. ¿Qué tiempo queda? ¿Qué tiempo queda para subir? Podemos cortar el episodio y mientras vamos allí encantamos y después volvemos. Ah, venga. Y vamos en creativo. Bien, chavales. Aquí dejamos el episodio y en un ratito volvemos. Bueno, ya estamos de vuelta. Aquí veis un poco un portal un poco fail. Y lo que pasa es que rellenamos todo alrededor de ojos y pusimos la lava debajo y todo. Pero no se encendió. O sea, intentamos miles de cosas hasta fuimos a internet a ver un tutorial a ver si hiciéramos algo mal, ¿no? Ya que, no sé, si hiciéramos algo mal en el portal o así. Y nada. Debía ser un fail que no se encendía. Y lo que tuvimos que hacer fue meter portal de este de cachos de portales con el Too Many Items. Sí. Y llevamos... Y el de junio no podía ponerlo así que, ala, así se ha quedado. Sí. Y después, sin querer, el Zellduques entró. Tuvimos que reiniciar. Vamos, que llevamos aquí 15 minutos haciendo fails. Vamos, en estado puro purísimo. Y sí, vamos para adentro. ¡Ja! Hola, Bray. ¡Oh, qué guapo! Vale, os comento. Antes de salir, me encanté el arco al 5 y la espada al 2. ¡Ah! ¡Qué me dio! ¿Qué es eso? Vamos a salir el dragón. ¡Ah, ah, ah! Vale, vale. Vale, ya no tengo pico. O sea que... ¿En serio? Hay que salir hacia arriba. ¡Eh! ¡Eh! ¡Hala! ¡Hala, chaval! ¡Qué golpes! ¡Qué miedo, tío! Vale. Me dijo Zellduques, porque yo pensé que no. Que si os acordáis, el diente... Dijeron que era diferente. ¡Hala! Que el diente en este mapa... ¡Ah! ¡Me cago en...! ¡Qué locura, tío! Voy a picar ahí. ¡Madre! Es que me voy a morir. ¿Come? ¿Come? No, o sea, comida ya tengo. Lo que pasa es que los pedazos de golpes que me da, chaval... ¡Madre mía! Y lo que no sé es desde dónde. ¿Por qué pasa? ¿A los lados está vacío? ¿Por qué está esto así? ¡Vaya, troll! El que hizo el mapa. Ya ves, tío. ¡Ah, vale! Ya salimos. ¡Llegamos! Vale, espera, espera. ¡Ay! ¡Me puse flecha! ¡Hala! ¡Me puse flechas también! ¡Madre! ¡Qué dices! ¡Flipa, eh! ¡Qué dices, chaval! ¡Es imposible! ¡Vamos a romper que podamos! ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre! ¡Es que ya estoy muerto! ¡Estás muerto! ¡Sí, sí, tío! ¡Qué pasada, chaval! ¡Madre mía! Vale, espera, espera, espera. Me voy a poner en el creativo una espada. ¡Taco, paco! Vale, otra vez. ¡Oh, ya me mato! ¡Ya me mato! Me voy a poner una espada de diamante. Aquí arriba. Un arco. Otro arco más. Bueno, me cojo toda esta armadura a lo rata. ¿Qué os tenía que hacer ahí? A ver, eh... Flechas, 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 flechas. ¡Hala! ¿Dónde están las flechas, tío? No las veo. Están en la página... Oh, es que yo, claro, yo soy tu Benny. Ah, vale. Pero, oye, que me... Madre mía. Yo estoy ciego, tío. No veo las flechas. Aquí están. Comida y... Y ala. A ver. ¡Sac! No sé si coger porciones, más porciones, tío. Espera, espera. Yo me voy a coger manzanas de oro, tío. A lo loco. Eh... Vamos aquí. ¡No! Entré sin querer en... Vale, espera, que me voy a quitar el creativo. Cuando estés aquí, avís a que vamos los dos. Ah, vale. Uy, me iba a poner los zapatos en el pecho. ¡Hala! Un arco, ¿no? Un arco aquí. ¡Hala! Voy a comer la manzanita de oro. Para ir a tope. Sí, vamos a darle caña. ¿Estás? ¡Hala, que me olvide... Me olvide el arco, tío. ¡Hala, hala! Me acabo de pegar unos piezas. ¡Hala! Vale, me olvide el arco. Espera. Oh, sí. Esto es la clave. Ahí. ¡La saco! ¡Vámonos! Ok, vamos allá. Vamos, vamos, vamos. ¡Ja! ¡Ja! No te lo esperabas tú, eh. ¡No, tío! ¡Qué locura, chaval! ¡Hala, que mala puntería! ¡Hala! Este me lo esquivó, eh. ¡Yupi! Oh, lo rompiste. ¡Qué bueno! Mira, todas mis cosas de antes. Sí, yo también. No, las que hay por aquí también son mías. A ver si lo doy. Da igual. No, no lo doy a ese. Está lleno, eh. Ya ves, chaval. Le he puesto 3 gigas al servidor a post. ¡Madre! A ver si creo que no lo doy. ¡Ey! ¡Hala, hala! Ven aquí, sí, ven aquí. Ven aquí. ¡Ja! Bueno, le daré a Lord B.S. ¡Madre! ¡Madre! ¡Hala! Detrás, ahí. ¡Madre mía, chaval! ¡Qué locura! Espera, yo a este lo doy. A este lo doy. Vamos. Uno menos. Venga. Uno menos en Canarias. Ahí, fuera. Venga, ese también. Fuera. Nada más que el tío va y pone 200 orbes, eh. ¡Hala! ¡Sí, sí! Se le fue de las manos, eh. ¡Madre mía! El tío no quería que acabásemos su mapa nunca. ¡Madre mía! De aquí salen un montón de ellos. Venga, ese hay que darle. ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué mala pontería, Dios mío! De aquí salen cuatro, chavales. Ese tengo que darle. ¡Oh, quedó! ¡Madre! No, a ti no. Es menos, eh. Vamos, vamos, vamos. Es que aquí está toda... Es aquí, tío. Es este. O sea, es que es imposible. Ya hemos visto el dien, chavales. Ya ves. No me empujes. Toma. A ver, ahí. Vamos. Dale. Es casi imposible fallar. Está lleno. Es que es altísimo ese, tío. Mi Maida. Aquí se mueve también un buen cotarro, eh. Me daré pasarechos y mato todas. Eh, aquí también. Si le doy a las orbes. Ya. Bueno, yo le llamo orbe. No sé. En realidad, sí. A las torres, ¿no? ¡Hala! Pero no le doy. O sea... Yo tampoco, tío. Yo estoy... No sé si es que soy manco. ¿O qué? En serio, eh. ¡Oh, te he dado una! Arriba, abajo. Está en medio. Vamos. ¡Madre, tío! Lo estoy dando a los que se ponen por medio. A esa la di. ¡No! ¡Ah! ¡Que fui yo! O no, no sé. Yo le pasé... Vamos. ¡Hala, venga! Vale, la clave es esta también. Vale, le doy a esa. Vale, vale, vale. Le doy a otro dragón. ¿En serio? Tengo que ser así de malo. Bueno, ya sabéis por qué tuve dos horas para matar al dragón yo solo. Al final me cansé. ¡Madre, tío! ¡Qué pesado el Enderman, chaval! ¡Sal de aquí ya! Ya está, pesado. ¡Oh! ¡Le he dado! ¡Le he dado el del medio! ¡Hala! Vale, espera. Porque aquí hay unos pesados que me están tocando. ¡Cercado! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga aquí, ven! ¡Venga, venga, venga! ¡Más, más, más! ¡Más, más! ¡Más! No sé cuál es el bueno, ¿eh? Yo tampoco, tío. Yo estoy matando por aquí lo que puedo y punto. ¡Madre! ¡Me están reventando, chaval! Cuidado, que tienes un Enderman. ¡Ya ves! ¡Uno solo! Están todos ahí rayados. No sé qué les pasa conmigo. ¡Dragón! ¡Eh! ¡Menos, menos! ¡Venga, uno menos! ¡Ja! ¡Joder! Vale, a por cual vamos. ¡Chao! ¡Esa! ¡Ojo con esta, eh! De aquí. Porque esta salta... No me he traído comida. Soy... ¡Qué pesado! ¡Es el tío, chaval! Pero... ¡Venga, teletranspórtate, ala! ¡Gracioso! ¡Sigue aquí detrás! ¡Claro que sí! ¡Muy, tío! Eres tú, ¿no? Eres tú. ¡Ve acá! ¡Ve acá! ¡Ve acá! ¡Comida! ¡Flor! ¡Please! ¡Comida! ¿Dónde estás? ¡Hola! Dime que tienes comida. Eh... ¡Sí, sí, sí! ¡Vente, vente! ¡Ya! Ahí tienes. ¡Joder! Si me dejan tranquilo un día... ¡Mira los que me vienen a mí detrás! ¡Qué rayados! Menos mal que me he traído de esto. Vale, vale. Me matan, me matan. ¿Dónde estás? ¿Será? ¿Será? ¡Toma, Bray! ¡Hala! ¿Habéis de esto? ¿Poción de qué? De curación. De zona. Pero no me dejan comer. ¡Venga! ¡Hala! Ya está pesado. Ya está pesado. Si es que, si es que, si es que... ¿Por qué están tan gitanos? Ya te digo yo, tío. Si es que cuando llegamos no venía ninguno. ¿Qué ha pasado aquí? Le has dado a uno y... Y todos. Y todos a tope, tío. No nos quitan nada, total. ¡Madre mía! Venga. ¡Hala! No te he hecho nada. ¡Me muero, me muero, me muero! A lo mejor es que es de noche. O sea, hay tiempo aquí dentro. Pues no sé, tío. No será ahora. Pero yo estoy comiendo manzanas de oro. ¿Eh? Ya se han tranquilizado. Este, este no se ha tranquilizado. Venga, pesado. Ahora está detrás. Típico pesado. Ven acá. Fua. Y con todas estas mierdas no vamos a terminar nunca. Ya ves. ¡Rayaos! Una cosa, cuando te matas. Cuando matas a todos los Enderman, ¿sale mal? Pues no supongo, tío. Mira, ¿sabes qué voy a hacer? Yo creo que es el momento ya de... De acabar, ¿eh? Sí. Vamos a seguir. De hecho... De hecho, yo diría de no acabar con TNT. Acabar así el episodio. Sí. Y de hecho, así ya guardamos el mapa para quien quiera jugarlo. Vale. Pues mira, no me matéis vosotros. Me mato yo. Venga. Venid a por mí. ¡Venid a por mí! ¡Venid a por mí ahora, cabrones! Y bueno, Celduques, quiero despedirlo contigo en frente del episodio y último de esta serie. Oh, pues espérate. Bueno, os comento que, como ya dijimos en el episodio anterior... ¡Hala! Pues vamos a traer otra serie. Ya tenemos algo preparado, o sea que no hace falta que nos recomendéis algún mapa. Ya tenemos algo preparado que puede ser muy, muy bueno. Y la verdad es que parece... Tiene una pinta de ser un mapaza. Mapazo. Y nada, os comento en la descri... ¡Eh! ¿Qué te pasa en la cabeza, tío? ¡Súbete loco! ¡Súbete loco! En la descripción del vídeo os vamos a dejar para descargar... Eh... La... Bueno, un link que... No sé si en Mediafire o así... Depende de en qué plataforma lo subamos. Y dejaremos un link para descargar el mapa así tal y como lo dejamos ahora. Con todo lo que tienen los baúles y todo exactamente. O sea que nada, chicos, chicas... Espero que os haya gustado esta serie. Eh... Por una vez voy a dejar que... Que acabe despidiendo Celduques, que siempre despido yo el vídeo. Y bueno, que dé un poco su opinión de qué le pareció y todo. Y nada, chicos, chicas, ya sabéis. Y si os gustó el vídeo, like y favoritos que ayuda. ¿Mucho no? ¡Muchísimo! Y un saludo. Nos vemos. Te doy paso, Celduques. Ahora, ahora, me he emocionado. Yo sigo grabando. Muchísimas gracias por seguir la serie. La verdad es que ha sido súper divertido. Pero al menos para mí. Y para Brice supongo que también. Sí, sí, divertidísimo. Y nada, como él ya ha explicado, dejaremos un enlace. Yo lo subiré a TheFryer. No sé si él dejará... Tú pondrás el mismo enlace que dejé yo, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Si lo subes tú a Mediafire, ya pongo yo el mismo enlace. Dejaremos el enlace de Mediafire. Y nada, espero que lo disfrutéis como lo hemos disfrutado nosotros. Si os ha quedado cosas por hacer que queréis que hiciésemos nosotros y queréis hacerlas vosotras, pues vosotros. Adelante. Pues ya sabéis. Y nada, ha sido... Vamos, a mí me ha encantado el mapa desde el primer día. Sí, la verdad es que fue una pasada. Fue todo un honor jugar con Zelduk, que es este mapa. Y nada, tío. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis. Like y favoritos, que ayuda mucho, ¿no? Muchísimo. Muchísimo. Y un saludo. Adiós. Venga, nos vemos. Nos vemos.